Amigos del parche de ciclismo, recién un cordial saludo. ¿Qué tal? Lo invito a caer a la campanita y suscriban a este y al canal donde únicamente hablamos de ciclismo. Y buenas noticias para el ciclismo resaraldense. Kevin David Castillo Miranda, el chico nacido en Marsella Resaralda, se corona campeón de la edición número 64 del Clásico RCN y se convierte en el cuarto resaraldense en ganar la tradicional competencia radial que ha venido marcando una historia dentro del ciclismo colombiano. Que en paz descanse Rubén Darío Gómez, campeón en 1961 y 1962, las dos primeras ediciones del Clásico RCN. Albeiro Mejía en 1972 y ya pasando a una época más cercana, Álvaro Mejía, el famoso Cometa, cuarto y un 3 de Francia, también coronó el Clásico RCN 1988 y 1989. Y ahora Kevin Castillo, el de Marsella, se corona campeón a sus 22 años, próximo a cumplir 23 como el cuarto resaraldense en conquistar la competencia. Y se convierte en el ciclista con más etapas ganadas en una misma edición, cuatro en total. Jair Fernández lo había conseguido para en el 2000 cuando fuera campeón, pero ahora Kevin Castillo se gana tres de manera consecutiva y la cuarta un día después de la llegada por Pereira, dejando un hito y una historia marcada, no solamente para el ciclismo resaraldense, sino para el ciclismo colombiano. Y hoy las miradas están puestas sobre este chico humilde de extracción campesina que tuvo que pasar por muchas dificultades para lograr estar donde hoy está. Y también tiene a su haber un título de campeón nacional en lo que corresponde a un campeonato nacional de ruta en categoría sub-23. Medallista de bronce de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero 2023. Campeón del Tour de Guadalupe 2024. Y ahora se le suma a este Clásico RCN como campeón de la edición número 64 en este 2024. De manera pues que un aplauso y unas felicitaciones para este chico que nuevamente coloca el nombre de Rizalda en lo más alto de la historia del ciclismo. Y nuevamente pone a figurar este chico nombre, Rizalda. Y Kevin Castillo se viene ganando un espacio dentro del ciclismo colombiano. Ojalá un día muy cercano esté o lo veramos compitiendo en Europa, en el World Tour, donde todo ciclista de esas características sueña llegar. Como lo hace otro de la región, Diego Pescador, que fue anunciado por el equipo Movistar por toda la temporada. Diego Pescador, un poco menor, que en esta temporada, este año cumple 20 años. Pero ya a partir del 2025, entra a formar parte en el World Tour con el equipo Movistar por tres temporadas. Acá, en el momento en que Kevin Castillo recibe el trofeo como campeón. El trofeo como campeón ahora. Una pieza de este clásico R.N. A usted, amigo, que le gusta el ciclismo, lo invito. No va a callar la campanita y suscríbanse a este espacio donde únicamente hablamos de ciclismo. El canal, el party de ciclismo, lo invito a que me acompañe y me regale una suscripción para seguir creciendo. Nos veremos en el próximo video. Bye, bye, saludos para todos y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.